Damos comienzo a la sesión plenaria extraordinaria de 7 de noviembre, haciendo las 9 de la mañana con un único punto del orden del día, que es la toma en conocimiento de la renuncia al cargo de concejal, presentada por doña Gloria Luque Gil. Está la propuesta de alcaldía en el expediente, si el secretario quiere pasar a leerla. Visto el escrito presentado en fecha 31 de octubre de 2017 por la concejala doña Gloria Luque Gil, renunciando a su condición de concejal del ayuntamiento, cargo que ejerce en la actualidad y del que tomó posesión en la sesión constitutiva de la corporación, celebrada el día 13 de junio de 2015, al haber sido proclamado electa con la candidatura presentada por el grupo político Nueva Izquierda Verde Andaluza, NIVA, en la que ocupaba el puesto número 3 y de conformidad con lo previsto la legislación electoral y del régimen local, así como la instrucción de la Junta Electoral Central sobre sustitución de cargos representativos locales de 10 de julio de 2003, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, tomar conocimiento, para su efectividad, de la renuncia formulada por doña Gloria Luque Gil a su condición de concejala del ayuntamiento de Fuentes de Andalucía y a todos los demás cargos que ejerce derivado de esta condición. Segundo, comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central para que expida la credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato siguiente, que según los datos que obran en el ayuntamiento ante comunicaciones de no tomar posesión de tres siguientes en la lista electoral, sería don Juan Antonio Campos Jiménez, que ocupa el puesto número 11 en la lista electoral de Nueva Izquierda Verde Andaluza, NIVA, en las elecciones locales del año 2015. Bien, pues bueno, por parte de la alcaldía, aceptaba por supuesto la motivación que hace Gloria para dejar su acta de cargo de concejal, aprovechaba también el reconocimiento en este Pleno, que le hago público a su trabajo durante estos dos años, en la encomienda o en la tarea delegada de Educación y Salud, y bueno, reconocerle ese trabajo, esa labor, que la verdad que ha sido bastante buena en estos dos años, y por supuesto da la bienvenida al nuevo compañero, Juan Antonio, que en el próximo Pleno, según la fórmula rutinaria, pues tomará posesión y empezará a ejercer las delegaciones que entre el grupo y gobierno veamos para poder adjudicarle. Por mi parte, nada más, pasamos a la... No, no hace falta ni votarla, ¿no? Se da cuenta, se da cuenta y nada más, se da por terminado el Pleno. Gracias. 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 Gracias.